buen día denle likes a mis vídeos suscríbanse a mi canal voy a hablar de algo que varias veces ya he contestado por través de mi canal a través de mis vídeos los amarres no van a poner el amor donde no está porque y por eso yo digo que los amarres no son buenos porque juegan con la ilusión de la gente que los contrata juegan con la ilusión de la persona que le paga el grupo creyendo que se va a reconectar con un ex con una ex a través del amor y que ese es un trabajo de amor ese es un trabajo de desilusión porque le va a producir seguro una desilusión al que no contrata cómo funciona el amor el amor es algo que se siente que la persona a sí misma se dice estoy enamorada de hay un deseo de estar al lado de la persona que tú amas toda la vida la persona sueña que en el futuro va a casarse va a tener hijos va a envejecer a tu lado de la mano va a haber prosperidad va a estar a tu lado en los momentos difíciles o sea la persona que ama tiene un conocimiento y fe en que todo esto va a ser así ahora si la persona no tiene ninguna fe que rechaza energéticamente o sea se acerca a ti y siente rechazo está desconectada emocionalmente de lo que te sucede a ti o sea a ti te duele el corazón la persona tu ex realmente no lo registra no le interesa no le interesa no no es que va a acudir a tu lado a ayudarte a salvarte a sanarte a protegerte hay una desconexión emocional la persona que ha dejado de amar no piensa en el futuro no proyectas hacia el futuro no ve la familia hijos proyectos envejecer a turón no lo ve más no tiene fe en eso ahora tú si estás enamorado sí por supuesto vas a todavía tener fe en eso y tener fe en una idea que es básica la idea de que todo va a estar bien todo va a ser feliz todo se va a solucionar cuando uno ama y tiene fe uno siente que esa idea es algo a lo cual apegarse a lo cual tenerle fe que todo va a estar bien todo va a solucionarse entonces cuando tú con con toda tu ilusión con todo tu amor contratas un amarre y se lo quieres hacer a una persona que no te ama que no te ama más por eso siempre digo que antes de hacer cualquier trabajo de magia hay que hablar con un bus un brujo un vidente un tarotista que tenga experiencia tenga claridad sobre estos asuntos no un brujo que venda amarres que a todos les va a decir lo mismo a todos les va a decir lo mismo y quizá tú te encuentres en un caso así donde tú intentas trabajar a un ex que no te ama más como la gran mayoría de los casos de persona que busca esta ayuda en la gran mayoría de los casos los ex han dejado de amar están desconectados energéticamente emocionalmente no tienen fe en la relación no sienten atracción sexual simplemente siguen su vida entonces intentar algo en una situación así es un fracaso seguro es una gran desilusión lo que sucede que a veces las personas aprendemos desde la desilusión hacemos un aprendizaje cármico nada es casualidad no es una casualidad que tuvo que un brujo hoy y hagas un amarre y quieras amarrar quieras poner el amor en una persona que no te ama más con un amarre y que fracases que te sientas estafada por el brujo y por ti misma porque hay principal responsable de la estafa del amarre es el consultante que se auto engaña que no quiere ver las cosas o no puede ver las cosas como son entonces tú contratas un amarre le haces el amarre a una persona que no te ama que te rechaza energéticamente con las características que yo expliqué y que ese brujo no te ha sabido decir mira la situación es esta hagas magia blanca verde roja del color que tú quieras no va a dar resultados porque esta persona está desenganchada de ti no te lo va a decir el brujo que vende amarre porque el brujo que vende amarre a todos le dice lo mismo como siempre digo yo haces el amarre lo que vas a provocar es más alejamiento porque un amarre es un trabajo donde tú envías una energía a esa persona donde tú intentas doblegar la voluntad porque digo doblegar la voluntad porque la gente no lo suele entender algunos y otros no la gran mayoría no porque lo que tú crees que es lo mejor para ti que la persona vuelva a tu lado y tú a eso llamas amor y lo haces con fe no es lo que la otra persona siente no es lo que la otra persona cree no es el camino de la otra persona por lo tanto estás intentando doblegar a la otra persona una cosa distinta sería si la otra persona te ama ahora saben lo que sucede en este trabajo que si yo grabaría las 20 30 40 personas que hablan conmigo todos los días se darían cuenta que casi todas creen que el ex las ama y no es verdad en muchos casos sí en muchos casos no pero las personas cuando amamos tenemos la tendencia a creer lo que nuestros deseos nos dicen que creamos no es que vemos objetivamente por eso es importante dar con una persona que haga este trabajo de una manera sincera y que tenga experiencia por supuesto que va a haber situaciones donde se puede hacer algo va a haber situaciones donde 50% puede que sí puede que no y situaciones donde no tiene sentido hacer nada y en muchos casos la persona buscará otra persona y la otra persona quizá le dice todo que sí y después sufre el consultante pero sufre como una manera de aprendizaje porque la persona sólo está pudiendo elegir aprender a través del dolor mucha gente elige aprender a través del dolor entonces tú haces el amarre a alguien que no te ama y es como un ataque psíquico tú crees que estás moviendo la energía del amor pero tú estás intentando doblegar la voluntad si el camino de la persona la persona decide que está en otro lado quién eres tú para doblegar a la otra persona en el nombre del supuesto amor que tienes tú ese amor que tienes tú es un amor ya que se ha transformado en un amor de apego en un amor tóxico hay un brujo famoso en eeuu digo famoso porque tiene infinidad de vídeos publicados y él dice vuelve porque vuelve vuelve o tiene que volver porque tú deseas porque tu deseo es es lo que tiene que marcar la realidad tal cual es tú deseas y tú amas entonces la persona tiene que volver eso es lo justo el universo te lo va a conceder solamente es un ejercicio de eso lo que sucede es que el aprendizaje va a costar para la persona que piensa así incluido para el brujo lo que pasa que el brujo tiene una buena vida tiene una familia pero no porque haya hecho el amarre que promociona él porque tiene buen diálogo con su pareja porque es una persona el brujo bastante inteligente y inteligente emocionalmente y son tal para cual con su esposa y tienen una linda relación cuando se pelean tienen la capacidad de hablar y priorizan la familia y el amor o sea este mismo brujo que dice esto en realidad él no está con su mujer por el amarre no tiene una linda familia una linda relación por el amarre que él vende sino por otras características que son de las que yo hablo siempre mi canal lo que pasa es que vende más decir yo tengo un amarre que soluciona todos los problemas pero él mismo no se lo aplica la mar en realidad con esto digo que estaría bueno conocer un poco de la vida del brujo y ahí se da cuenta el consultante a quien le va la bien en la vida a quien le va mal quien es auténtico quienes son esto y quien no quien se auto engaña más menos quien tiene una buena familia quien ha construido buenos lazos y eso mismo lo transmite en todo caso en su canal porque les aseguro que todos los que dicen que solucionan todos los problemas de amor son o casi todos son gente muy desgraciada porque dice eso rodrigo y porque ponerse a vender amarres ponerse a estafar a jugar con la ilusión de la gente y una persona que tiene cierto nivel de sabiduría cierto cierta felicidad no se pone a hacer eso o sea algo tiene que no estar bien en la vida de la persona entonces tú haces un trabajo así que por supuesto hay distintos amarres no hay amarres donde una persona me dijo hace unos días vi un vídeo de una bruja española atando dos ajos con una foto eso es a eso lo llama mar eso no es una madre eso es una especie de magia blanca eso no va a generar nada atar dos ajos con una foto y un alfiler y unir los dos ajos eso eso es una magia blanca rudimentaria casi infantil no va a solucionar ningún problema ahora si tú buscas un amarre más pesado donde se ata muñecos y se hace un poco un amarre tipo vudú otra cosa donde está pactado con entidades tú en vez de desplegar amor vas a desplegar otra energía más si está pactado con entidades y además lo que tú llamas amor puede ser que se haya transformado en otra cosa que no sea amor porque el amor no es amarrar no es atar no es doblegar la voluntad por supuesto que las personas que hacen todo esto no son conscientes de esto porque porque no pueden ver a veces la realidad porque es tan doloroso con dolorosa la realidad que tu ex no te ama que que la mente te bloquea y no te permite ver las cosas como son entonces puedes ver las cosas de acuerdo a lo que tú deseas hay un límite muy delgado en todo esto por eso hay que dar con una persona siempre adecuada si yo pasara por problemas así de amor me gustaría encontrar una persona como yo que me ayude no me gustaría encontrar porque me haría mucho daño una persona en mi desesperación que me venda un amarre porque no va a darme explicaciones no no voy a mover buena buena energía y solamente va a provocar una desilusión muy fuerte y quizá es una forma de aprendizaje para algunos algunos pueden elegir sólo eso pero si las personas que ven este vídeo pueden pensar la cosa con tranquilidad pueden elegir otras opciones otras opciones más sanas de hacer un aprendizaje bueno simplemente esto